Mira a un lado, mientras busco la complicidad en tus ojos Por si acaso me haces algún gesto y noto que de nuevo ganamos confianza Tomo aire para hablarte muy bajito cuando llegues a mi hombro Demasiada tempestad para un viaje, mírame pero no digas nada No sé en qué momento se alejó de mí, ni cuándo nos miramos para ser El caso es que ahora somos dos extraños en el bar del escenaño Y nos falta estar a ser ¿Cómo lo resolvemos? ¿Cómo hacemos un novillo con todo lo que sabemos? No me guardes en cajones lo que se merece irse en Dios Ni me lleves la contraria con recuerdos sin conciencia ¿Cómo lo rescatamos? Encontremos el sentido de lo que nos ha pasado ¿Cuántas veces repetimos lo que ahora ni nombramos? ¡Qué difícil tanta vuelta!